Episodio número 13. El verdadero valor de ser tú mismo. Hola, bienvenido a mi podcast. Yo soy Karina Rojas y estás escuchando El Arte de Vivir, en donde predominan estos temas, motivación, espiritualidad, autoconocimiento y mis reflexiones personales acerca de la vida, pues todos estamos aprendiendo algo nuevo cada día. Mi objetivo es animarte a sacar lo mejor de ti y a fluir con los cambios, explorar tu lado más creativo y hacerlo crecer. Si deseas hacer tu vida más liviana y aprender a ser feliz, no dejes de escuchar este audio. Y recuerda, tu vida tiene un propósito valioso. ¿Qué esperas para hacerlo realidad? Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast El Arte de Vivir. Yo soy Karina Rojas y el tema de hoy se denomina El verdadero valor de ser tú mismo. Antes de comenzar, me gustaría señalar una frase que es de mi autoría, la cual dice, el ego y la intuición son una gran combinación. Esta frase suena un poquito contradictoria porque tendemos a ver a estos elementos como parte separada de nuestras vidas. Pero si aprendemos a usarlos de manera adecuada, podemos llevar una vida de forma muy equilibrada y ellos trabajarán en beneficio para nosotros. Empecemos con el ego. El ego, tal vez siempre lo hemos visto como una parte mala, como una parte que nos hace mantenernos estancados y nos hace que permanezcamos en un sitio y lo veamos siempre de forma negativa. Pero, ¿qué tal si ahora empezamos a utilizar el ego a nuestro favor? Y esto sería, por ejemplo, cuando nos sentimos mal, cuando no tenemos ánimo o cuando la gente nos señala. Aquí podemos utilizar nuestro ego para levantarnos, para ponernos fuertes y seguir adelante. No dejar que estas cosas nos bajoneen, sino que por el contrario utilizarlo a nuestro favor. En cambio, la intuición. La intuición a veces la damos por sentada o no creemos fácilmente en ella. Pero estamos equivocados porque la intuición viene del corazón y esta se encarga de nuestra felicidad, de que tomemos las decisiones adecuadas para no equivocarnos en nuestro camino. La intuición nos hace tomar decisiones más sabias, a diferencia de la inteligencia que viene de nuestro cerebro. Gracias a la intuición podemos descubrir cuándo estamos tomando decisiones equivocadas. Por eso, el corazón es más astuto y busca siempre llevarnos hacia los caminos que necesitamos para crecer y aprender. Entonces recuerda hacer una combinación adecuada del ego y la intuición. Recuerda hacerlos trabajar hacia tu favor en busca de tu felicidad. Y ya entrando en el tema de hoy, el verdadero valor de ser tú mismo, me gustaría que te hicieras estas preguntas. ¿Y tú cómo te presentas ante los demás? ¿Eres tú mismo en toda tu esencia y en completa libertad? ¿O eres alguien ajeno a tu identidad? A veces vamos por la vida sin hacernos esta clase de preguntas y resulta que cuando nos las hacemos descubrimos que estamos engañándonos a nosotros mismos. A lo mejor estemos mostrando una cara a los demás y con nuestra familia o con nosotros mismos tengamos una cara muy diferente. Es aquí donde nos damos cuenta de que nuestra identidad no está teniendo el valor que debería tener, sino que a veces lo hacemos por miedo o a veces por quedar bien con los demás. Estamos dejando de ser quienes somos y nos estamos ocultando y mostrando una cara totalmente diferente al resto. Y generalmente gastamos la mayor parte de nuestro tiempo fingiendo ser quienes no somos, solo por caer bien o agradar al resto. Tenemos miedo al qué dirán o las críticas positivas o negativas que podamos obtener de ellos. Ya que a veces cuando intentamos ser nosotros mismos, la gente siempre nos criticamos, pero es aquí donde debemos hacer una pausa y reflexionar. Pensar que la gente, ya sea que actuemos bien o mal, siempre nos criticarán. Entonces, ¿por qué no mostrar nuestra verdadera cara? Lo que somos en realidad, nuestra esencia. A veces también cuidamos que nuestra personalidad y comportamiento sea en base a la aceptación de otros. Tenemos tanto que nos juzguen que nuestra lucha constante es por ser diferente a lo que realmente somos. Es como si estuviéramos tratando de ir en contra de la corriente. Y esos esfuerzos no valen la pena porque a la final terminamos desgastados, sin energía y dándonos cuenta de que esto no es necesario, de que debemos aprender a mostrarnos tal como somos. Y a veces esto también suele pasar porque ni siquiera nosotros mismos nos aceptamos como somos. Entonces pensamos que las personas actuarán de la misma manera. Nuestra prioridad acerca de la validación exterior debe cambiar. Debemos entender que esta valoración empieza desde nosotros. De la misma forma en que tú te veas, así te mirarán los demás. De aquí viene la importancia de aprender a vernos con cariño, con amor, así como si viéramos a una persona que queramos. Por lo general, nosotros tenemos las mejores valoraciones para los demás, especialmente para la gente que queramos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nosotros? Es necesario entender que cada individuo es único y diferente. Posee características particulares que lo distinguen del otro. Y es aquí donde también debemos ponernos a reflexionar un poquito de que sin darnos cuenta, estamos todo el tiempo buscando ser otra persona. Buscando ser, por ejemplo, alguien que admiramos, tal vez alguien que esté cercano a nosotros y que lo vemos que es mejor en ciertos aspectos que nosotros. Pero asimismo debemos entender que cada ser humano tiene sus diferencias. Tiene algo diferente que aportar a los demás. Entonces, si tú eres una persona extrovertida y a lo mejor los demás te dicen, por ejemplo, que hablas mucho, ¿realmente tú crees que eso es verdad? ¿Realmente tú crees que eso deberías cambiar? Si es que es así y tú sientes desde tu interior que ellos tienen razón, adelante, cámbialo. Pero si sientes que esto es parte de tu esencia, ¿por qué deberías cambiarlo y hacerle caso a los demás? Analiza primero tú qué sientes. Para ti, ¿qué es lo realmente importante antes de darle crédito a lo que los demás te digan? Si el objetivo hubiera sido la creación de seres en base a un solo molde, entonces todos tendríamos los mismos sueños, gustos y habilidades. Pero esto se aleja completamente de la realidad. Imagínate que en una familia todos tuvieran la misma personalidad. ¿No crees que sería algo aburrido? Es por eso mismo que nos sentimos tan a gusto en nuestra familia porque todos tienen una personalidad distinta. Todos tienen su forma de ser y eso es lo que nos agrada. Por el contrario, si todos fueran iguales sería algo caótico, algo aburrido y nos sentiríamos incómodos. No nos gustaría estar en ese lugar. Es similar a cuando, por ejemplo, viajamos a otras ciudades o a otros países para conocer las culturas de otras ciudades, de otros lugares. Lo mismo pasa acá. ¿Por qué quieres cambiar algo que forma parte de tu esencia? Mejor consérvala y muéstrasela a los demás. Es algo bonito que tú puedes entregar. Es por eso que antes de empezar a proyectarnos afuera tal y como somos, tenemos que conocernos primero, pues nadie ama lo que no conoce. Es necesario que cada uno de nosotros realicemos una evaluación individual de nuestras fortalezas y nuestras debilidades, de nuestras virtudes y nuestros defectos. Saber en qué somos buenos y en qué debemos mejorar. De acuerdo a esto, nosotros entenderemos cuando la gente de verdad nos esté haciendo una crítica constructiva y cuando sea la situación contraria. Cuando aprendemos a conocernos, empezamos a querernos y también disfrutamos nuestra forma natural de ser. Entonces los comentarios externos pierden credibilidad frente a nosotros. Es una bendición ser diferentes, pues cada uno de nosotros tenemos algo distinto que aportar al mundo. Descubre cuál sería tu aporte para dar a los demás. Y no necesariamente tienes que ser alguien famoso o tienes que tener un talento fenomenal. Simplemente con que hagas un trabajo que tú sabes que será extraordinario, que tú lo estás haciendo con todas tus ganas, con todo tu esfuerzo. Con eso será suficiente para proyectar algo constructivo a los demás. Siempre que actuemos con espontaneidad, nos sentiremos libres. Nuestra originalidad y naturalidad nos definen a cada momento. Así que decide ser siempre tú mismo. Y ya para terminar con el audio del día de hoy, me gustaría dejarte una frase para reflexionar que es de mi autoría y se denomina, haz camino al andar y avanza cuando el tiempo avanza. Creo que muchas de las veces no tenemos éxito en la vida porque nos mantenemos estáticos en nuestro mundo, pensando y pensando, analizando todas las situaciones, todos los riesgos que podemos correr y eso nos mantiene aún más estancados. Y si nos damos cuenta, estos pensamientos son nuestros enemigos, porque lo único que logran es mantenernos atados a nuestro asiento y no poder actuar. Entonces, la próxima vez que tú sepas que debes hacer algo, que necesitas cambiar algo, no lo pienses tanto. Simplemente hazlo. Aunque sea una acción pequeñita, haz que esa acción te saque de tu estado de silencio, de tu estado de permanecer quieto. Aunque sean pasos cortos, trata de que siempre sean hacia adelante, porque si te enfocas ya sea en el pasado o en recuerdos que no te hacen bien, esto igualmente te mantendrá estancado. Por eso la próxima vez, no importa si son pasos muy pequeños, simplemente dalos. Ya verás que con el tiempo estos pasos se harán cada vez más grandes y cuando te des cuenta ya estarás avanzando grandes distancias. Y nunca hacia atrás, porque el pasado ya tuvo su momento, tuvo su importancia y su correcta ubicación en el tiempo. Este pasado ya nos dejó las lecciones que debíamos aprender. Este pasado ya tuvo su importancia correcta, su importancia respectiva cuando lo vivimos. ¿Por qué perdemos tiempo volviéndolo a vivir en nuestros días, en el presente? Cuando hacemos esto, nos estamos perdiendo de momentos tan valiosos, nos estamos perdiendo de la hora. Lo mejor es avanzar cuando el tiempo avanza, caminar a su ritmo y observar lo que pasa a nuestro alrededor, lo que nos pasa a nosotros mismos. Ya que si también nos enfocamos en el futuro, igualmente nos estamos perdiendo el momento de ahora. Debemos hacer camino al andar y escoger la mejor opción que nos ayude a crecer. Debemos ir caminando con las circunstancias que la vida nos va presentando día a día. Tratar de disfrutar todas estas situaciones y caminar junto con ella para ir evolucionando a su ritmo. Te agradezco por haberme escuchado hasta el final. Espero que este audio haya sido de tu agrado y te haya sido útil también. Recuerda compartir este podcast a alguien más que podría serle también de utilidad. Te invito a visitar mi página web carinarrojas.com en donde hallarás más contenido relacionado con este y otros temas de tu interés. También puedes enviarme preguntas, sugerencias o comentarios al correo info arroba carinarrojas.com y yo te responderé lo más pronto posible. Y si este podcast está agregando valor a tu vida, puedes agradecerme por medio de una colaboración. Para seguir creando más contenido, tu ayuda es muy valiosa y puedes enviarla visitando el link carinarrojas.com o también puedes encontrar este link en la descripción de este audio. Te invito también a seguirme en todas mis redes sociales. Que tengas un excelente día y que de alguna manera pueda ayudarte a vivir en armonía contigo mismo y con tu entorno. Gracias por ver el video.